Quise abrir la puerta del destino, me asomé y a una oscura y misteriosa bola de cristal temblando pregunté ¿Qué nos traerá el devenir? ¿Cuál puede ser nuestro futuro? No busques más, me aconsejo, no encontrarás nada seguro Y esa profunda revelación hizo mayor la interrogación ¿Será mi vida gris o voy a ser feliz? ¿Cómo será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que suceda lo que Dios quiera y lo que pase pasará? ¿Cómo será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase pasará? Vistas en las líneas de mi mano yo busqué Y ese código secreto que hay en el tarot temblando pregunté ¿Qué nos traerá el devenir? ¿Cuál puede ser nuestro futuro? No busques más, me aconsejo, no encontrarás nada seguro Y esa profunda revelación hizo mayor la interrogación ¿Será mi vida gris o voy a ser feliz? Siempre feliz ¿Cómo será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase pasará? ¿Cómo será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase pasará? ¿Cómo será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase pasará? ¿Cómo será el porvenir? ¿Quién puede contestar? ¿Cómo será que sucederá lo que Dios quiera y lo que pase pasará?